1-3-5 Estoy centrado, hago goles, también skill, por eso no puedes acercarte así, eres el bicho, bitch, soy mejor que tú, 7 balones hablan por mí, no creo que sepas, perro, yo soy el mejor, pues que sí con talento, yo soy talentoso desde mi nacimiento, talentoso siempre, pero a ti te hicieron. Cierto, pero yo te chingo, porque para mí simplemente no está invicto, tú ganaste 7 balones de oro en una liga, yo 4 en 5 ligas, esa mierda sí es cierta, porque para mí tú no tienes la respuesta, este güey compró 7 balones de oro, pero ¿cuántas de esas eran ciertas? Cuando vas en el Real Madrid ya no te acuerdas, te están gritando, no estás ni cerca, en el Madrid no te acuerdas, apoyaste la Superliga, puto niño de mierda, es a la hora de que dices este niño, yo soy el que más tiene efectivo, el que más cobra por partido, aún así tengo piernas más grandes, llámame Yuninho. Y un niño un pamencano, no, eres el del Bayern, eres un pamencano, pinche niño africano, es una referencia, no la entienden mis hermanos, pero no, tranquilo, tranquilo, porque para mí hoy te mato con sigilo, eres el mejor driblando el varón, hasta que Riveri se topó contigo. Balón pegado al pie y ya no puedes hacer nada, porque él que maneja las barras, balón pegado al pie y ya no haces nada, magia en el corazón y una zurda privilegiada, así se rapea como siempre, no eres el que más pone ambiente, cristiano, es cristiano este ojete, porque le cerré la boca a aquellos siete. Viven en un cante, viven en un cante, tiempe, pues es que era el veredicta de la cuenta de tres días, se la lleva a Wolfram CDS.